Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores de esta jornada por la invitación. Espero ser de interés en lo que voy a tratar de exponerte. Como ha dicho, mi especialidad es mercado de trabajo y me enseñaron mis maestros desde el principio a hablar básicamente de lo que sepas un poquito. Por lo cual voy a tratar de centrar mi presentación en lo que por mi experiencia investigadora de los últimos ya casi 15 años es mi campo de mayor especialidad que es el mercado de trabajo. No obstante, intentaré decir lo que pienso sobre algunos temas que afectan al tema que nos atañe o a la soberanía política y a la soberanía económica y básicamente al papel de la economía en la sociedad actual. Bien, bueno, pues para empezar, quizá la mejor manera de entrar en un debate de este tipo es empezar exponiendo cuáles son básicamente los principios que creo rigen mi forma de pensar en términos económicos. Y son básicamente estos dos. Básicamente pienso que la economía de mercado es un sistema económico que genera quizá un exceso de desigualdad social en su desarrollo diario, pero por ahora no hemos encontrado un sistema alternativo que dé unos aumentos de bienestar mayores ni mejor distribuidos. Eso no quiero decir que estén bien distribuidos obviamente, pero por ahora yo no conozco un sistema que genere mayores aumentos de bienestar que el sistema del mercado. Y por otra parte, la otra pata fundamental de mi pensamiento económico es que el Estado puede y debe intervenir para mejorar los resultados económicos. Pero eso no es todo. Esa intervención debe ser básicamente corregida cuando no funciona bien y perfeccionada siempre que se pueda, sobre todo cuando el resultado de esa intervención del Estado en la economía es un resultado en el que ni aumenta la eficiencia económica ni mejora la equidad social. O sea que cuidado contando con la intervención pública en la economía, sobre todo si no evaluamos los resultados de esa intervención. Un ejemplo de por qué a veces la intervención del Estado, o mejor dicho, una argumentación que apoya esta idea de que la intervención del Estado puede a veces generar más problemas de soluciones, la tienen aquí. Para ello me baso en un libro que está siendo básicamente el libro de cabecera de muchos, supongo, de los que estamos aquí sentados. Hace Mowlo y Robinson, dos economistas de los más prestigiosos a nivel mundial. Tienen un libro que es Wetzel el Mundial y que básicamente tiene la tesis de que las instituciones económicas y políticas solamente son buenas para el desarrollo social y económico de una sociedad si no son inclusivas. Como la mayoría ya entienden lo que quiere decir en este término. Si no lo explico. Básicamente, si esas instituciones se dedican a generar riqueza y no a extraer renta mediante la presión de grupos de interés o mediante la intervención de distintos grupos económicos. Por tanto, para que esas instituciones funcionen bien, necesitamos básicamente que sus objetivos fundamentales sean el desarrollo de la competencia entre los agentes económicos, entre todos los agentes económicos, en ambos lados del mercado, en el lado de la oferta y en el lado de la demanda, a generar movilidad, movilidad entre empresas, movilidad entre trabajadores, movilidad social y a generar libertad de entrada. Es fundamental la libertad de entrada para que una sociedad y una economía funcione bien. Por ello, el desempeño de la soberanía política puede dar buenos o malos resultados dependiendo de las instituciones que diseñen. Tenemos un país, desde mi punto de vista, y ahora voy a poner algunos ejemplos, que gran parte de las causas de por qué no funciona bien es porque nos hemos dotado de unas instituciones económicas, que son de las que yo voy a hablar hoy básicamente, que no están bien diseñadas. Y como no están bien diseñadas, generan falta de eficiencia o reducen la eficiencia económica respecto al resultado que podríamos considerar de máxima eficiencia, que es la eficiencia paritiana, y sobre todo no mejoran la equidad social, sino que a veces tenemos instituciones económicas que empeoran la distribución de la equidad social. Y la clave para que estas instituciones funcionen es que tengamos un gobierno fuerte y un gobierno que se dedique básicamente a tres cosas. A garantizar el cumplimiento de los contratos. Que los contratos que se firman se cumplan, y cuando hablo de contratos, hablo tanto de contratos civiles como de contratos de otro tipo, a que se provean unos servicios públicos básicos que respondan a las necesidades de la sociedad y que no generen más problemas de los que intentan resolver, y a que se favorezca la competencia y la movilidad social. Vuelvo que haya competencia porque todos los que hemos estudiado un curso de economía, aunque sea una introducción, sabemos que el resultado de competencia perfecta es el mejor al que podemos aspirar como un mercado. Bien, pero cada vez, desde mi punto de vista, la soberanía política se rige por intereses más de corto plazo y cada vez menos por intereses de largo plazo. Los sistemas que nos hemos dotado en Occidente son sistemas que básicamente responden a las necesidades de la sociedad. ¿Y qué es lo que pide la sociedad? Pues la sociedad quiere satisfacción inmediata a su tercero. Por tanto, eso hace que nuestros políticos básicamente tengan como función o objetivo el responder a esa necesidad de consumo inmediato. En nuestras sociedades, las decisiones de largo plazo, cuando largo plazo no es ni mucho menos 20 años, es 5 años, no existen en la mayoría de nuestros responsables públicos, pero es porque no existen la mentalidad de los agentes económicos y sociales. En un libro que estoy leyendo ahora y que traigo aquí, que si luego en el debate me interesa, pues puedo citar, se habla de esto como, y me parece muy curioso el término, muy apropiado de hecho, es, vivimos en la cultura de la Coca-Cola light. Básicamente, nuestra sociedad quiere consumir todo lo que pueda, pero sin ahorrar, amo. Y sin estudiar previamente. Yo quiero tener el mismo salario que aquel que es ingeniero, pero es que estudiar me cuesta tiempo, me cuesta esfuerzo. ¿Yo por qué no tengo derecho a consumir igual que aquel? Esa es la necesidad de consumo inmediato, de satisfacción inmediata. Demandamos infraestructura y demandamos sobre todo servicios sociales, pero sin pagar. Queremos tener una sanidad gratuita, pero a mí que no me pidan pagar por nada. Queremos tener una educación gratuita, pero a mí que no me pidan. Obviamente, si queremos tener esos servicios de satisfacción inmediata, eso requiere unas decisiones previas que básicamente como economistas las entendemos como decisiones de ahorro, de decisión contingente en un futuro que es incierto. O sea que básicamente lo que estos autores dicen es que vivimos en una sociedad que quiere beber, que quiere bebidas dulces, pero que no engorde. Y eso, pues, la verdad, es complicado. Es complicado tomar una bebida que esté muy gustosa porque es muy dulce, pero que no termine engordando. Que si está dulce, ¿por qué tiene azúcar? Y ya está. Por tanto, si queremos tener una seguridad social que sea sostenible en el 2050, pues no nos queda más pequeño que empezar a ahorrar ya, dado que en el 2050, en el mejor de los casos, seremos muchos menos trabajadores activos y muchos más trabajadores en edad de comunicación. Con lo cual, las decisiones terapéutas de ahorro no vale con que las tomen los políticos en el 2050. En el 2050 no va a dar tiempo a resolver el problema que tendríamos en ese momento. Un ejemplo, y aquí es donde ya me centro en la parte de mi, o sea, paso la parte de mi intervención más centrada en el mercado de trabajo. Un ejemplo de instituciones que no funcionan bien porque no están pensadas con esta perspectiva de medio y largo plazo, y sobre todo no están pensadas con esta perspectiva de instituciones inclusivas, son nuestras instituciones laborales. Y no puedo hablar de todas. Básicamente voy a centrar de la primera que tienen ahí, de nuestras instituciones laborales que rigen la contratación y el despido en España. Pero podríamos hablar mucho, y no sé si en el debate alguien tiene interés, podemos hablar más, sobre las prestaciones por desempleo que están diseñadas en España de una manera muy poco eficiente de cara a incentivar la búsqueda y sobre todo a proteger a quien realmente necesita esa protección cuando está en desempleo. Tenemos una negociación colectiva que es un horror, reformada el año pasado por primera vez en 30 años. Imaginemos qué resultado de esa reforma, sobre la que habría que tratar mucho. Y tenemos unas políticas activas de empleo que son básicamente gastar dinero en subvencionar a empresas que contratan y que cuando se acaba la subvención, despiden. En eso es lo que hemos tirado 4.000 millones de euros al año, desde el año 97, que alguien se le ocurrió darle dinero a las empresas para crear el PNC. 4.000 millones al año, desde el 97 hasta hoy, para subvencionar el despido. Es básicamente nuestra política activa de empleo básico. Sobre eso no voy a hablar. Voy a hablar. Voy a hablar sobre la contratación y el despido. Y para comenzar un poco con situación, pues, aunque esto ya es muy interativo y ya casi deprime más que otra cosa, pero sí que tiene que tener perspectiva de que estamos ahora mismo en la crisis más grave que ha vivido España en los últimos 50 o 60 años. Ahí tienen ustedes pintada la crisis de los 70, la línea azul, desde el momento de máximo empleo hasta el momento en el que se volvió a recuperar ese nivel de empleo previo. En la crisis de los 70 se tardaron 50 trimestres, es decir, 12 años, básicamente. En la crisis de los 90, que estoy hablando de Andalucía aquí y de España. En la crisis de los 90 se tardaron 25 trimestres, es decir, 6 años. Fíjense la crisis actual, ¿dónde está? Y todavía no tira para arriba esa curva. Es lo dramático. Esa curva todavía no tira para arriba. Ojalá empiece a tirar y tira como tiró en los años 80, como una bala. Pero no sabemos si eso va a tirar como una bala. Esta es la foto fija del mercado de trabajo con la encuesta de población activa de hace un mes. Y aquí básicamente lo que quería centrar la atención de la audiencia es sobre estos números. Desde el momento de máximo empleo que tuvimos en España, tercer trimestre de 2007, hemos destruido 3,8 millones de empleos. Pero fíjense que esta destrucción de empleos no ha sido una lotería que nos ha tocado a todos los españoles por igual. Se han destruido 2.400.000 puestos de trabajo temporales. Y solo, por favor, entre comillas, solo 800.000 puestos de trabajo fijo. Es decir, que la probabilidad de despido en España no es algo que dependa básicamente del desempeño del trabajador como debería ser. Básicamente de una crisis económica que cierra empresas que van mal y de una crisis económica que hace que se despidan dentro de una empresa los trabajadores que menos rinden. No. Se despiden los trabajadores que tienen un papel distinto al que tienen otros. Y ese papel se llama contrato temporal. Fíjense, aunque no voy a entender, esta es la tasa de creación de empleo privada y esta es la pública. Fíjense que nuestra respuesta a la crisis en el año 2009-2010 fue, esto es una crisis momentánea y por tanto aquí lo que hay que hacer es contrarrestar creando empleo público. Fíjense la burbuja de empleo público que creamos en 2008-2010 que ahora nos estamos destruyendo a ritmos salvajes. Pero básicamente porque se creció a ritmos del 10% en el pasado. Sin embargo, a pesar de que nos dimos cuenta en 2009 de que esto no iba a ser cosa de unos meses y en 2010, que ni mucho menos iba a ser una cosa de años, las instituciones laborales casi no se tocaron. Se hizo una reforma laboral en 2010, se hizo un engendro de reforma laboral o de pseudo reforma en 2011 para intentar mejorar la de 2010, tampoco funcionó. Se ha hecho una hace justo 21 años, en 2012, que no parece estar dando muchos resultados a corto plazo. Es cierto, y sobre eso también tendríamos que discutir, que hay gente que utiliza las cifras como le da la gana, tanto de un lado como en otro, pero aquí no puedo entrar. Pero básicamente, el resultado, mientras tuve el pasado 1 de mayo, día del trabajo, en hacer este ejercicio, estos dos párrafos que les presento aquí. Si uno va a la web del INE, actualmente existen en España 15 modalidades de contratación indefinidas y 20 modalidades de contratación temporadas. Tenemos 35 modelos de contrato en España. Y eso no es todo. Cuando uno recopila de la web, ¿de acuerdo?, está puesto todo uno debajo de otro. O sea, no hay que hacer mucho... Lo hice el día, el día de hoy. Las subvenciones, pues tenemos casi 38 subvenciones distintas para cosas distintas, para el trabajo en el sector de no sé qué, para el trabajo, para el colectivo no sé cuánto. Pero fíjense, no solamente estamos bonificando el empleo indefinido, que ya he dicho antes cuál era el resultado desde mi punto de vista, sino que todavía hay como 15 o 16 subvenciones al empleo temporal. De hecho, el decreto ley que sacó el gobierno hace unos meses, pues lo que hace básicamente es subvencionar de nuevo la contratación temporal. Lo que el año 2012 se dijo que se quería eliminar. Con lo cual, básicamente tenemos un sistema de logro. Tenemos unas instituciones de contratación y de despido en España que no funcionan. Voy a tratar de explicarlo con este gráfico para ir ya directamente a terminar con un par de ideas más sobre otros aspectos que no tienen tanto que ver sobre el mercado de trabajo. Fíjense, en este gráfico les recono el contrato estrella de la reforma del 2012, el contrato de emprendedores. El contrato ordinario, que es el contrato indefinido que ha habido en España de toda la vida, el que se ceó con el fuero del trabajo en los años 40-50. Y lo que suelen hacer la mayoría de las empresas, que es enlazar contratos temporales con contratos indefinidos, cuando ya no tienen más remedio que convertir el temporal en indefinido. Estas líneas recogen aquí el coste de días de salario al año para la empresa que supone despedir a un trabajador por cada año de antigüedad. Es decir, si yo tengo un trabajador temporal, perdón, esto es el coste de despedir, menos bonificaciones y más cotizaciones sociales. Es básicamente todos los costes que tiene la empresa menos el salario. ¿De acuerdo? Fíjense que tienen ustedes que contratar a un trabajador al que le van a pagar 1.000 euros al mes, además de esos 1.000 euros brutos que yo le voy a pagar al trabajador, esos 12.000 euros al año, por decir algo, ¿qué más tengo yo que pagar? Pues tengo que pagar seguridad social. Si me dan bonificaciones, pues no. Me resta sobre las cotizaciones. Y si despido al trabajador, tengo que pagar un coste de despido. Bueno, pues si despido al trabajador el primer año, pues obviamente el coste para un contrato temporal es muy bajito. Es mucho más bajo para el contrato de emprendedores porque, como saben, el contrato de emprendedores el primer año tiene un coste de despido cero. Este nuevo contrato que generó el gobierno tiene un periodo de duelo de un año. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí solamente estoy pagando las bonificaciones a las familias, perdón, las cotizaciones sociales. Pero fíjense lo que pasa con el contrato de emprendedores. Esto es lo que es, este es el ejemplo máximo de lo que es diseñar una institución laboral que transmite incentivos perversos al empresario. El empresario se da cuenta que si yo despido al trabajador el primer día, me cuesta básicamente 120 días. En términos de su vida social, de no bonificaciones, más coste de despido. Pero si lo despido al segundo, me cuesta 200. Piensen ustedes, no sé si en la sala hay muchos empresarios o gente que haya firmado un contrato laboral alguna vez o un contrato de algún tipo, piensen si ustedes tienen que tomar la decisión de quedarse con un trabajador un año o quedárselo dos. Un año me cuesta 112, dos años me cuesta 200. Claramente, este contrato que está diciendo el empresario, despida usted al terminar el contrato de prueba. Perdón, los periodos de prueba de los contratos de emprendedores que se empezaron a firmar el año pasado, están empezando a vencer ahora. Pero el gobierno no da los datos del contrato de emprendedores. No entiendo por qué, me lo puedo imaginar, pero no están disponibles. Solamente nos tenemos cuando la ministra da una rueda de prensa y dice, se han firmado en esto. Fíjense que esto continúa. El segundo año, el tercer año, bajan los costes porque me están dando bonificaciones. Pero el tercer año se acaba la bonificación. Y de hecho la bonificación, lejos de ser decreciente con el tiempo, para disminuir los incentivos a despedir, la bonificación que ha inventado el gobierno esta última es creciente en el tiempo. Con lo cual, el tercer año, fíjense, de nuevo tenemos un saldo. Cuando termina la bonificación, le estamos diciendo básicamente al empresario, despide y coquetea a otro para volver a un nuevo aquí. Estamos diseñando unas instituciones que sabemos desde el año 2000 que no funcionan, desde que tuvimos dos o tres años para evaluar el contrato de fomento de empleo que introdujo el gobierno del PP en el año 96 con bonificaciones a la contratación. Desde ese momento sabemos que las bonificaciones a la contratación son una máquina de despedir. Sin embargo, siempre que alguien pregunta en la calle qué hay que hacer para crear empleo en España, bonificar. Subvencionar. Fíjense cómo lejos de crear empleo estos subvenciones lo que están es incentivando artificialmente al despido. Porque de hecho aquí se despide por igual al productivo y al no productivo. Que me interesa volver abajo y ahorrarme pues de 250 a 120, más de la mitad de los costes no salariales que implica este contrato. Por tanto, y ya entro en la parte final, creo que es necesario avanzar sustancialmente en diseñar instituciones que nos ayuden a disminuir la tasa de desempleo. La mayor lacra que tenemos en la economía española es la tasa de desempleo. No tenemos una maldición bíblica. En España no tiene por qué haber, como oigo en algunos foros, más desempleo que en el resto de Europa porque somos especiales. No, señor. Lo que tenemos es, aparte de unas condiciones específicas en nuestra estructura productiva, unas instituciones laborales que liadas y en común desarrollo con esas instituciones laborales y con esas circunstancias productivas generan un exceso de contratación para que las cosas van bien, de contratación de poca calidad, por cierto, y de un exceso de despido cuando las cosas van mal. Por tanto, yo creo que hay que reducir radicalmente el número de contratos, eliminar la mayoría de las modificaciones a la contratación y los que me conocen ya saben que mi receta para el mercado de trabajo, la solución que vemos un grupo de economistas sobre la que llevamos trabajando una serie de años, poco éxito, por cierto, es, aunque esta tarde parece que alguien en la Comisión Europea vuelve a pedirle al gobierno que haga algo de este estilo, es olvidar. ¿Por qué necesitamos en España 35 tipos de contratos? ¿Qué pasaría si tuviésemos un solo tipo de contrato? ¿O dos? ¿O tres? Seguramente necesitamos un contrato de interinidad para cuando alguien se da de baja en una empresa, seguramente necesitamos un contrato especial para los que se quieren formar, sobre todo si avanzamos en la formación dual, pero fíjense la diferencia entre los costos para la empresa del contrato ordinario, del contrato de emprendedores, de este engendro que va a ser una máquina de despedir cuando pasan tres años y de lo que podría ser un contrato con indemnización suavemente creciente. Una de las mayores críticas que nos han hecho, con razón a nuestra propuesta inicial de contrato único, es que promovíamos, básicamente con nuestra mentalidad de economistas, una única indemnización. Y eso parece ser que no está de acuerdo con las reglas de la Constitución y con las reglas de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues mantengamos una indemnización por despido procedente y otra por despido improcedente. Si la clave no es esa, la clave es que no puede haber una distancia entre 12 y 33 de veintitantos días simplemente por pasar del 31 de diciembre al 1 de enero. Necesitamos que los costes de las empresas en términos no salariales aumenten de manera suave y que los políticos se pongan de acuerdo en cómo suaves quieren hacer esa subida. Pero lo que no puede ser es que pasemos de 80 y tantos a 110 por pasar del 31 de enero al 1 de febrero. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es básicamente un ejemplo de institución política mal diseñada. Institución política, por supuesto, que los agentes sociales se resisten muy mucho a cambiar. Porque beneficia tanto a empresarios no competitivos como a sindicatos que básicamente defienden el interés de la clase que, obviamente, claro, como con toda medida política, tiene que haber perdedores y ganadores. ¿Qué medida política no tiene costes? Lo que tendremos que tratar es de que los costes sean mínimos y se repartan de la mejor manera posible. Y en las simulaciones que llevamos años haciendo entre varios economistas y la Universidad Paco de la Vida, pues es pionera en estas simulaciones, demostramos que las ganancias, sobre todo para los temporales y para los parados, estamos hablando de 6 millones de parados y 3 millones 800, es decir, para 10 millones de personas, son muy superiores a las pérdidas de los indefinidos, que básicamente son las pérdidas de los indefinidos con poca antigüedad. Porque una persona que lleva 20 años en la empresa, pues obviamente no va a ser despedida para tener este contrato, salvo de la empresa que quiera pagarle la indemnización a la que tiene, por supuesto, derecho. Con lo cual, las pérdidas de bienestar que tendrían esos trabajadores indefinidos de poca antigüedad, más que son compensadas con creces, con las ganancias de bienestar y de eficiencia que tendrían, sobre todo para los parados y los temporales. Creo que, no sé cómo voy de tiempo, habría que hacer más cosas en administraciones públicas, si queréis podemos hablar en el debate, creo que hay que simplificar la estructura impositiva muchísimo, hay que reformar las prestaciones sociales básicas y hay que aumentar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos. Simplemente este gráfico que también me llama la atención porque se está discutiendo mucho de esto. El sector público ya se está discutiendo. De hecho, aquí ya me empieza a asustar este gráfico. Me empieza a asustar este gráfico, además de porque se está despidiendo a mucha gente del sector público porque no sé si se está despidiendo a la gente que... Cuidado con esta palabra, yo soy muy mal organizando frases en directo. Que es menos necesaria, no sé si a ver si lo digo lo mejor de la... Es menos necesaria la administración pública. No sé cuántos de estos 300 y pico mil que han sido despedidos en año y medio son puestos de trabajo prescindibles o más prescindibles que otros. Por lo cual, esto ya empieza... Pero fíjense, el sector público está costando, está costando muchísimo. En año y medio se ha destruido todo el empleo que se generó del 2008 para acá. Y ya estamos a niveles de 2005. También es necesario, sobre todo, avanzar en la creación de empresas. Y sobre todo, algo que viene muy en falta en el discurso público es... Tenemos que crear empresas. Tenemos que crear... No, tenemos que crear empresas y sobre todo que crezcan. Necesitamos empresas medianas. Necesitamos empresas de un tamaño mínimo imprescindible para que esas empresas innoven, para que esas empresas exporten. Con lo cual, obviamente, cualquier empresa que se cree es buena. Pero lo que necesitamos incentivar sobre todo es que las empresas de 5 pasen a 10 cuanto antes. Que las empresas de 10 pasen a 20. Tenemos una estructura productiva que es idéntica. De hecho, mejor en algunos tamaños. Las empresas de más de 250 trabajadores en España no tienen nada que envidiar a las empresas americanas o a las empresas alemanas o a las empresas francesas. Donde estamos fatal es en las empresas de 1 a 9 trabajadores. Es que la productividad de nuestras empresas es, fíjense, en comparación con la americana. Necesitamos que esas empresas se conviertan en empresas de 15 o 20 trabajadores cuando antes. Por supuesto que crear empresas es muy bueno. Pero necesitamos sobre todo... Necesitamos aumentar el capital humano, formación rural, etc. Pero esto ya sí que no me da tiempo. Ya quiero concluir. Simplemente necesitamos, además, y esto es por terminar en el tema del debate, necesitamos contrapoderes efectivos. Necesitamos instituciones bien diseñadas. Y para que las instituciones estén diseñadas, pues necesitamos básicamente que haya alguien en el sector público que no dependa del calendario electoral. Necesitamos que haya alguien que piense en el largo plazo. Y, ojo, no estoy diciendo que el largo plazo sean 20 años. Simplemente porque haya alguien que tenga un mandato por 6-7 años independiente del poder ejecutivo. Por ejemplo, autoridad fiscal independiente. Pero bien diseñada. No como se pretende generar. Defendiendo como una Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos una autoridad fiscal que dependa del Parlamento. Y que tenga un mandato por 6 años mínimo. Para que no dependa de las próximas elecciones generales. Necesitamos un comité de defensa de la competencia con atribuciones claras e independientes, de verdad. Para que digire que haya competencia. Por tanto, quizá necesitamos algo más de meritocracia. Gracias. Muchas gracias.